Hola, mi nombre es Andy Muñoz, tengo 50 años y soy de la ciudad de Cartagena. Durante mucho tiempo he estado en un proceso de pérdida de peso, pero no muy consistente. Por eso me di a la tarea de investigar un poco en redes, a ver qué opciones podían existir, de poder tener una asesoría nutricional que me permitiera, lograr los objetivos que estaba buscando. Encontré en las redes al Dr. Oscar Gustavo. Me pareció muy interesante su metodología, sus rims, y por esa razón compré su libro, Socrita para Embordar. Una vez lo leí, me dio una visión muy clara de cuáles eran sus métodos y cuáles eran sus programas. Por esa razón decidí adquirir un plan de asesoría nutricional con el Dr. Oscar. Y hoy puedo decir que luego de cuatro meses de estar en este programa, he logrado bajar 8 kilos de peso. Y más que los kilos que he bajado, lo más importante es que he logrado disminuir considerablemente mi porcentaje de grasa. Estaba alrededor del 25% cuando inicié con este plan y ahora está hoy por debajo del 19% de grasa, lo que me ha permitido tener mayor vitalidad, mayor energía y un mejor desempeño en el deporte que practico, que es el ciclismo. Gracias. 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 Gracias.